Hola, somos Huella de Duendes y hoy vamos a realizar este duende de la suerte. Es un duende muy simpático que trae alegría y felicidad también. Vamos a utilizar para esta ocasión un bloque de telgopor en principio para hacerle su base con 22 gramos de porcelana fría mezclada negro con blanco. Entonces lo primero que vamos a hacer es estirar la placa. Yo siempre, antes de estirar, ayudarme con la mano de esta manera. Y luego con el palo de amasar, estiro y levanto, que aplico muy poquito, de esta forma, incluso me puede ayudar con un poco de agua. Y lo primero que voy a hacer es colocarla de esta manera, así encima. ¿Qué hago con este excedente? Bueno, lo vuelvo a unir y le vuelvo a dar con el palo de amasar para cubrir el pedazo que falta. Entonces, levanto, pego acá bien, pongo la vinílica. Vamos a marcar, para ser tipo, si fuese piedra, todas sus caras. Bueno, buscamos la parte que sea más estable. En este caso podría ser esta, así. Con una estequita, vamos a dar unas marcas extras a la pieza. Ahí está. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que son las piernas, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar color negro. Ya previamente tengo pez pintado o teñido. Voy a utilizar 15 gramos para cada pierna. Esto que sobra, lo reservo, un segundito. Y la pierna la realizo de la siguiente forma. Es una pierna bastante sencilla. Amaso un segundo para darle elasticidad a la porcelana. Voy a hacer una bolita para quitarle, haciendo presión con el centro de la mano, para quitarle todas las estrías. Hago una lágrima del tamaño del ancho de mi palma de la mano. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. En el medio, con el pulgar, voy a hacer de esta forma. Sin generar la vuelta, sin hacer la vuelta. Lo que hago es solamente marcar. ¿Qué genero acá? Al doblar, hago un poco de presión. Y genero la rodilla. Y aplano un poco acá. Yo lo dejo de esta forma así. Ahí está. Una pierna. Voy con la otra. Voy a bajar ahora con los zapatos. Mása color marrón. Son 10 gramos cada uno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la misma figura que hice con las piernas. La voy a hacer con la bolita esta. Una gotita. En este caso no es tan larga. Un poquito más angosta. Además el volumen también es más pequeño. Hago presión contra la mesa. Un poco. Sin aplastar. Genero en la parte plana de abajo lo que sería el talón. Haciendo presión con el dedo. Fíjense que no utilizo herramientas. Y acá en el centro me puedo ayudar con un bolillo. Hago un agujero. Y ahora lo que voy a hacer es pellizcar hacia arriba. Formando la parte de la bota que cubre el talón. Lo que voy a hacer es estirar un poquito más. Y genero esta formita que es típico de duendes. Entonces voy a perforar un poquito más para ampliar. Y con un poquito de agua voy a mojar la punta de la pierna. Y hago esto. Y acá hago presión y bajo como el cuerito. De esta forma. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Entonces. Con una estequita. Lo que vamos a hacer son las marcas. Como si fuese en pliegues. El zapato. Puede ser en el talón. Puede ser un poquito más adelante. Así. Bueno. Puedo utilizar un vértice. Del cubo. Pongo agua. Así. Y ahí quedan. Mis zapatitos colocados. De esta forma. Ahora. Voy a utilizar el color verde. Para generar el cuerpo. Que también. Lo tengo pintado. Voy a utilizar en este caso. 50 gramos de color verde. Amaso. Y ahora sí. Voy a generar. Una gota. Hacemos la gota. De esa gota. Lo que vamos a hacer. De esa bola. Lo que vamos a hacer es una gota. De esta forma. Haciendo presión en un costado. Y ahora con el dedo. Gordo. Igual. Con el pulgar. Voy a hacer un poco de presión acá. Para sacar panza. De esta forma. Lo apoyó sobre la mesa. Un poco. Primero esto. Con el negro que me había quedado antes. Que había reservado. Voy a utilizar. Para hacer la parte de abajo. Del pantalón. 5 gramos. Era justo lo que me quedaba. 4.8. Voy a hacer. Una bolita. Y esa bolita. La voy a hacer como una tapa de empanada. Pero. Pequeñita. Pequeñita. Coloco. Un poco de agua. Y lo que voy a hacer. Es esto. Bien. Ahora si. Voy a poner agua. Y. Hago presión. Sobre. Las piernitas. Sobre las piernas. De esta forma. Esa. Bueno. Entonces ya tengo. Piernas. Zapatos. Base. Y cuerpo. Con el color piel. Vamos a usar. 8 gramos. Para cada brazo. Le doy. Elasticidad. Porcelana. Genero. Una bolita. Sobre mi palma de la mano. Hago. Una especie de. Choricitos. Sí. También con el dedo. Jolgar. Lo que voy a hacer es esto. Es dividir a la mitad. Generando. Brazo. Y este volumen que está acá. Gordito. Es mano. Lo pongo sobre la parte gordita de mi palma. Y lo que hago es. Aplastar de esta forma. Genero con una cucharita. Y esa cucharita es cóncava del lado de acá. Donde apoyé. Y convexa del lado de arriba. ¿Qué hago ahí? Con una tijera. Voy a marcar. En la parte de abajo. Para que les sea más fácil a ustedes. Voy a dividir. A la mitad. Hago una línea. De un costado. Donde comienza esa línea. Voy a hacer un corte en diagonal. Y corto. Una tercera parte de ese volumen. Acá. Sale mi dedo. Pulgar. Hago presión. Y ahora. De este volumen que tengo acá. Voy a hacer. A la mitad. A la mitad. Y a la mitad. Con los cuatro dedos. El meñique. O el más pequeño. Lo corto a la mitad. El anular. Una cuarta parte. El del medio no lo toco. Y el índice. Le quito. No quito. Esta porcelana que está acá. Se reserva. Y ahora. Con sumo cuidado. Lo que voy a hacer es. Redondear. Y en la punta. Voy a pellizcar sutilmente. La mano. Del lado de adentro. Con este mismo. Con esta misma herramienta. Voy a hacer. Esta forma de acá. Este dedo. Viene así. Porque la posición de la mano. Es así. Naturalmente. Y ahora. ¿Qué hago? Doblo los deditos. De esta forma. Hago un poquito de presión. Acá. Y ahí está. Una mano. Entonces. A la mitad. Lo mismo que hice con la pierna. Voy a hacer. Estiro un poco. Y hago presión. Ya está mi brazo. Este es mi brazo. El brazo derecho. El duende. Lo dejo por ahí un segundo. Y vamos a trabajar con la segunda mano. Vamos a trabajar con un elemento. Que es una llave mágica. Para duendes. Me hay que calcular. Tenemos que suceder. Con un poquito de cola vinílica el dedo, que hago es que mojo la punta de los dedos de esta forma, la mano en el centro. ¿Para qué? Para agarrar la llave. Y la llave la voy a colocar de esta manera, como así. Por eso puedo dejar este dedo un poquito más separado, así. Ahí tiene la llave. Y con algo de verde que me sobró voy a poner un gramo para cada brazo. Es una manga muy corta. Un gramo. Viene el tamaño que tiene. Un gramo. Voy a reservar la porcelana. Con esto lo que voy a hacer es una bolita. De esa bolita voy a hacer como una especie de empanada. De esta forma. A plano del tamaño de mi dedo. Y en los costados hago una forma de empanada. Y lo que voy a hacer es mojo esto y voy a cubrir una cuarta parte del bracito. De esta forma. Acá queda expuesto en el problema y acá así. Lo mismo voy a hacer con el otro brazo. Así, con un poquito de cola vinílica, si quieren, para que tenga más resistencia. Pero un poquito apenas. Voy a mojar. Voy a pasarlo por acá. Voy a ponerle un poco acá sobre los dedos. Hago presión. Y la apoyo sobre su pancita. De esta forma. ¿Entienden? Está como señalando. Y con la otra mano, con el otro brazo, hago lo mismo. Un puntito de cola vinílica sobre esta parte. Voy a ponerle un poquito acá en los dedos. Y esta mano, para que sea más cómodo porque ahora pesa, voy a apoyar sobre su pierna. Y hago presión. Acá en el cuello. Ahí queda la mano. Voy a presionar así. Ahí queda. ¿Se entiende perfectamente? Bueno. Ahora con un palito de altura, hacemos esto. Atravesamos. Incluso puede llegar hasta abajo. Y llegar al bloque del gopor de acá. Cortamos. ¿Para qué? Bueno. Para darle firmeza a la pieza también. Y luego eso va a apoyar. Acá vamos a apoyar la cabecita del puente. En este caso vamos a utilizar una bocha número 5. En el gopor. Para generar lo que es la cabeza. Entonces un ojito. Ese es el ojo de clavo más pequeño número 6. Vamos a utilizar 20 gramos. ¿Por qué? Porque siempre utilizo por lo menos una cuarta parte o un poquito más del volumen de la masa de la bocha que voy a utilizar. Lo amaso bien. Hago una bolita. Esta fras que puede tener. Mojo la bochita de esta forma. Siempre utilizo esto como referencia en la mitad de la hocha. Para dejarla hasta donde debo llevar el volumen de la masa. La coloco sobre la palma de mi mano. Y lo que voy a hacer es esto. Presión de esta forma. Fíjense que no puse con la vinílica. Hago presión así. Y voy a cubrir una cuarta parte de la bocha. Que no me llegue al fondo. Es importante que esté bien parejito y bien prolijo. Y acá voy a sacar un pellizquito. Hacer un pellizquito sin modificar la redondez de la cara. ¿Para qué es esto? Por acá voy a poner el palito por donde vamos a introducir la cabeza al cuerpo. Voy a hacer una división a la mitad de ese rostro haciendo un poquito de presión. de esta forma. ¿Se aprecia? ¿Ven que hay una línea aquí en el medio? Ahora voy a utilizar 3 gramos para la nariz. La porcelana ya teñida también. 3 gramos. 3.2. 3.3. Voy a hacer lo mismo que vimos. Una bolita. De una gotita. Y esa gotita la voy a colocar con un poquito de agua ahí. En ese medio. Y la voy a colocar mitad. En toda la mitad. Para arriba y para arriba. En la mitad de la gota. Y con los dedos pulgares voy a fundir de esta forma. Fundo. Fundo bien. Y acá. Hago presión. Y levanto un poco la nariz. Primero el tabique. Y hago un poquito de presión acá. ¿Ven que se entiende? Con un bolillito. Puede ser de metal. La ocasión que tengo de plástico también. Pero bueno. Voy a utilizar este de metal. Un poquito más pequeño. Agarro la nariz de esta forma. Y luego voy a hacer expresión. Acá. Y acá. Y hago las fosas nasales. No fue de frente. Fue diagonal. Luego con un. Con una aguja. Voy a perforar. Justamente. Al lado del tabique. Hasta la bocha de telgopor. Para meter. Los ojos de clavo. Los ojos de clavo. No hace falta tampoco. Poner cola vinílica. Lo que sí es importante. Es que entren. Y estén. A ras. Del volumen. De la porcelana. Algún poco de presión acá. De esa forma. Si. Ahora. Voy a agarrar. Un pedacito. Esto. Debe ser. 0.2. Algo así. Con el que voy a hacer. Una pequeña empanadita. Que va a ser. Un pedacito. El párpado. Y la voy a colocar. En forma diagonal. Encima del ojo. Cubriendo. Una cuarta parte. Es importante. Que esté. Bien planito. Encima. Y cubrir. Siempre. La cuarta parte del ojo. Con el mismo bolillo. Con un pincel de goma. Pero yo utilizo. El bolillo. Lo que voy a hacer. Es fundir. Y generar la continuación. El ojo. Y luego. Fundo de esta forma. Bolillo más grande. Con presión. Y ahora acá. Hago más fuerza. Si. Y acá. Lo que puedo hacer. Es la extensión. Con el cabique. Hacia arriba. Y hago esto. Hago presión. Y con una esteca. Aunque los ojitos. Estén. Más parejos. Dos gramos. Dos gramos. Y. Lo que voy a hacer es. Una. Un agot. Uh. Reondito. Una gotita larga. Y. Esta gotita. lo que voy a hacer es esto, un ángulo de 90 grados, mojo acá y sobre el lagrimal y sobre esa línea que tengo de división voy a ponerlo de esta forma, generando los cachetes, hago un poquito de presión y con una aguja de 0, con una esteca bien finita, lo que voy a hacer es dibujar las arruguitas, ¿saben cómo está? acá podemos hacer agregar acá patitas de gallo, en este caso el cachete es mucho, y ahora en una destica, lo que voy a generar ahora es de esquina a esquina, acá una B, de esta forma, esa es la boca, subo el labio superior con el dedo o con el bolillo, vamos a hacerlo con el bolillo, marco el bolillo más grande, marco el labio y ahora en la parte de acá abajo, lo que voy a hacer con la misma esteca, marco y marco y con el dedo lo que voy a hacer es presión, de esta forma, para generar la sonrisa del duende y en este caso acá hago así, presión y presión y saco la barbilla, presión y saco la barbilla, con la barbilla, con la barbilla, con este quita hago acá, hago los agujeritos acá, vamos a utilizar ahora 2 gramos, puede ser 1.5 o 2 gramos, vamos a poner unas reglas grandes de 2 gramos, tenemos una bolita, un cono, una gotita, perdón, esa gotita la vamos a colocar justamente sobre la misma línea de los ojos, acá, en este vértice de acá, mojando un poquito, haciendo un poquito de presión, ahí, en ese espacio, coloco el dedo en la parte de atrás y con una esteca lo que voy a hacer es, hago presión, genero el hueco de la oreja, voy hacia arriba y hacia abajo, y genero la oreja. Y ahí está la cara, ¿ven? Bueno, con tiza pastel, vieron estas barritas que ven de colores y un algodón, en este caso este algodón está bastante cultivo, es un algodón que nos acompaña siempre. Lo que hago es pasar de esta forma y sobre la nariz, en forma circular, voy a teñir, voy a darle color. Y hay que tener cuidado ahora porque las yemas de los dedos quedan de color, de ese color rojizo y podemos manchar. El perforo viene acá, donde hicimos la pestaña. Vamos a utilizar ahora pelo sintético, es un pelo largo, en este caso vamos a utilizar blanco, pero existen de varios colores en el mercado. Lo que voy a hacer con estas tijeritas pequeñitas, que son de costurero, voy a cortar una tira que cubra la frente. En este caso de acá a acá, lo que hacemos es, cortamos un centímetro, y sin abrir, para no maltratar el largo del pelo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cortar de esta manera, solamente la tela, para no dañar el largo del cabello. Al cortar solamente la tela, sigo manteniendo el largo del pelo. Y así nos ahorramos el material con silicona líquida, vamos a hacer lo siguiente, de esta forma. Bien así, y lo que voy a hacer es, me sento el cabello sobre la frente, mi oreja, mi oreja, y hago presión. También se puede hacer con pistola de silicona. Lo recomendable es esperar que la pieza seque, por lo menos unas horas, para no maltratar la porcelana. Y ahora lo que vamos a hacer, es poner, un puntito de cola vinílica, en el agujerito que habíamos hecho. Y, vamos a, alforar. Es importante, darle algo de movimiento al puente. Que mire hacia un lateral, o de frente. Ahí está mirándose a un costado. Y lo que voy a hacer, es generar un cuadrado. Paso el palo. Presento, a ver si nos va a cubrir completo. Creo que sí. Pre-completo, perfecto. Y lo que hacemos es que emprolijamos ahora, aquí está, los bordes. De qué manera, puede ser, o con tijera, tijera grande, emparejo, de esta forma. Y si no, con una regla de metal, corto de esta forma. Levanto, termino de, coloco, cola vinílica, en el borde, de la cabeza. Aquí, no hace falta ser tan generoso. Pero si ponemos, en la bocha, en la parte de acá. Y si estar pendiente cada, cierto, por lo menos durante los primeros minutos. Que no se va, porque se va a tender a despegar. Lo que voy a hacer es cubrir toda la bocha. De esta forma. Le vengo a hacer las orejas, hago presión. Y acá arriba, puedo unir de esta forma. Puedo girar, para darle, un toque de gracia. Y en la parte de atrás, pego. De esta forma. Y ahí está. Nuestro espectacular, duende, mágico, de la suerte. Abre caminos, ¿sí? Espero que les haya gustado. Acá está el hermanito. En el formato que tiene. Bueno, espero que les saquen bastante provecho. Mil gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!